Dos personas murieron soterradas por las intensas lluvias provocadas por la depresión tropical Julia. El hecho ocurrió en el municipio de Watajiawa, en Morazán. Las lluvias intensas y constantes sobrecargaron el terreno que cedió y cayó sobre la casa donde se encontraban las dos víctimas. Alcides Amaya, de 43 años, y Henry Amaya, de 27 años, fueron las víctimas de esta tragedia. Uno de los cadáveres fue recuperado en horas de la mañana y el otro se logró sacar hasta horas de la tarde. En las labores de recuperación participaron trabajadores locales de la Dirección de Obras Municipales, bomberos y ejército.